Esto es de Fito Paez, en la eléctrica, JORTA, y en esta belleza de guitarra acústica, Ricardo Graciela, Bogotá, Colombia, y esto dice... El amor es pues, el amor tal vez, se parezca en este rayo de sol, nadie puede ni ni debe vivir sin amor, la esencia de las almas, y según toda religión, para mí que es el amor, después del amor. Nadie puede ni ni nadie debe vivir sin amor, la esencia de las almas, y según toda religión, para mí que es el amor, después del amor. El amor es pues, el amor tal vez, se parezca en este rayo de sol, nadie puede ni ni debe vivir sin amor, y según toda religión, para mí que es el amor, después del amor. ¡Suscríbete al canal!